Señores, bienvenidos de regreso a Tres Grupero, ya estamos total y completamente con ustedes y seguimos festejando 61 años de esta televisora, se dice fácil, pero yo sé que El Rigo los trae todos encima. Además, les queremos decir que hemos estado presentes por ahí en Fiestas del Sol, hemos estado dando vueltas al Palenque, hemos andado por muchos lados. Mi estimado Canelo, ¿ya te fijaste cómo están las fiestas este año? Sí, de hecho ya fui a las Fiestas del Sol a hacer algunos trabajos ahí. No, pero a cotorrear. Ah, no, sí también, estuve cotorreando, de hecho me tocó visitar algunos de los stands que tienen ahí en la Fiesta del Sol, bastante interesantes, así que la gente que nos ve ahí en casita, pues que no falte a la Fiesta del Sol, todavía quedan bastantes días. Yo tengo un problema, este año siento como limitado al cobijero, no sé si lo estoy viendo. De hecho fui y no lo mire al cobijero, no lo mire las cobijas tendidas ahí. Está en la pura esquinita, está en la pura esquinita como siempre dicen. No, no, sí lo mire, pero el vato no estaba vendiendo. A ver, vamos a ver. Los niveles están, los niveles están de él, pero no mire. ¿Lo viste o no lo viste? Pero él no, no, malas cobijas colgadas tenía el tipo. Pero si lo has escuchado, si lo has escuchado. No, claro que si pasa el pancho, tenemos dos, aquí pásale una cobija a la señora, pásale otra, pón la cobija de San Andrés, pancho pon la otra señora por 500 pesos. No, ya le puso el nombre. No, pásale Pancho, pásale, tenemos el cobijero. Generalmente le dice secretario, secretario dale una, secretario, si no le gusta, mira, dale la otra. Bueno, es que él me tocó, me tocó otro cobijero. Es el mismo, fíjate, a eso va uno a la fiesta del sol, a comer gorditos de nata, a escuchar el cobijero, y gorrer al artista que está en el escenario, y ya de plano si ves a alguna mujer interesante, pues ingresas a cenar a alguien. Claro que sí, o si no, por lo menos ahí a pasear por las fiestas del sol, que es a lo que va uno a divertirse. ¡Tirosos! Claro que sí. Uno va a las fiestas del sol a ver qué agarra, la neta. Sí, pero sí, todos hacemos eso, aunque sea un resfriado. Pues sí, o sea, si no llevas, hay que ir a ver qué agarra. Ah, no, hay mucho que mirar, si no llevas hay bastante que mirar. Y hablando de cosas que mirar, vamos a ver esto, donde andará nuestro buen amigo y nunca bien ponderado, don Félix Castillo, que anda de viaje. Venimos con él, no se nos vaya, esto es Tres Grupero.